Noticia en desarrollo últimas noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, ¿dónde se encuentran los demócratas moderados y los republicanos en el acuerdo del techo de la deuda a medida que se avecinan los votos fundamentales? A medida que el acuerdo de deuda alcanzado entre el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se dirige al Congreso esta semana para enfrentar las votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado, la atención se ha desplazado hacia que legisladores planean apoyarlo y si hay suficiente apoyo para lograrlo. La linea final. Los miembros del House Freedom Caucus, la facción republicana más derechista de la Cámara, ya han expresado su deseo de ver fracasar el proyecto de ley, mientras que otros, como el senador Lindsey Graham, Horace, C., han expresado su desaprobación por aspectos específicos del acuerdo, como el gasto en defensa. La mayoría de los miembros de ambos partidos han mantenido en silencio sus puntos de vista sobre el proyecto de ley, pero se considera que un grupo es fundamental para determinar si finalmente termina en el escritorio de Biden o si la nación incumple su deuda por primera vez en la historia, los moderados. Los votos intermedios de demócratas y republicanos que no necesariamente son conocidos por seguir las líneas de sus respectivos partidos podrían ser la única oportunidad para que el proyecto de ley alcance la mayoría simple, necesaria para que se apruebe. Este acuerdo es bueno para el país porque evita un incumplimiento y un colapso financiero posterior, al mismo tiempo que limita el gasto, dijo el senador Merrame, republicano de Utah, en un comunicado publicado en las redes sociales el lunes. Si bien hubiera preferido ver un acuerdo que también abordara los derechos, esto representa un compromiso bipartidista de buena fe. El senador Joe Manchin, DW, va, quien ayudó a negociar el acuerdo, prácticamente garantizó su apoyo a la legislación al promocionar la inclusión de una disposición que acelera la aprobación de un gasoducto de gas natural en su estado natal, el gasoducto Mountain Valley. MVP Me complace que el presidente McCarthy y su equipo de liderazgo vean el tremendo valor de completar el MVP para aumentar la producción de energía doméstica y reducir los costos en todo Estados Unidos y especialmente, en Virginia Occidental. Estoy orgulloso de haber luchado por este proyecto crítico y de haber asegurado el apoyo bipartidista necesario para cruzar la línea de meta, dijo en un comunicado el lunes. La senadora Kirsten Senama, E. Aris, no ha compartido públicamente sus pensamientos sobre el proyecto de ley desde que se llegó a un acuerdo el domingo, pero también estuvo involucrada en el proceso de negociación, según múltiples informes. Fox News se comunicó con la oficina de cinema para conocer su opinión sobre el acuerdo final, pero no recibió respuesta. Las oficinas de la senadora Susan Collins, republicana de Maine, y Lisa Murkowski, republicana de Alaska, otras dos moderadas conocidas, también se quedaron calladas sobre el tema. De al lado de la cámara, se espera que los miembros del caucus bipartidista moderado de solucionadores de problemas desempeñen un papel importante en la posible aprobación del proyecto de ley. Sus líderes, los representantes Josh Garhammer, Dian, Jota, y Brian Fitzpatrick, R. Pa, no respondieron a la solicitud de Fox de comentar sobre el acuerdo, pero otros miembros del grupo comenzaron a hablar. Me alegra que el presidente y el presidente de la cámara hayan podido llegar a un acuerdo que pone a nuestro país en primer lugar, dijo el representante de F. Joyce, republicano por Ohio, en un comunicado durante el fin de semana antes de que se publicaran todos los detalles del proyecto de ley. El orador McCarthy defendió una política responsable, incorporando reformas económicas y de permisos clave al tiempo que limita el gasto y rescinde los fondos de la emergencia sanitaria. El orador sigue haciendo que el gobierno funcione mejor para todos los estadounidenses, agregó. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.